Bien, ahora les estaré mostrando cuáles son estos canales de televisión donde ustedes podrán ver los encuentros de la Copa Libertadores Aquí habrá una serie de canales de televisión y es muy importante que prestan atención para que así no se puedan perder y estén claros de las transmisiones en cada uno de sus países, desde Estados Unidos hasta Argentina Bien, aquí como podemos ver y lo que les quiero explicar es que por las pantallas de Star Plus y ESPN van a poder ver los partidos desde México hasta Argentina O sea, en toda Latinoamérica van a poder ver los partidos por las pantallas de streaming de Star Plus y también en televisión abierta por ESPN Bien, ahora la otra plataforma que yo les quiero hablar es Pluto TV que es una plataforma de streaming totalmente gratuita que estará llevando a cabo los partidos y las transmisiones totalmente en vivo de la Copa Libertadores Pero estas transmisiones solamente se podrán ver en los países de Sudamérica como Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile Solamente en estos países se podrán ver los partidos por Pluto TV Así que es algo que ustedes tienen que tener en cuenta para Centroamérica, México y Estados Unidos no estará disponible Así que algo que tienen que también saber es que aquí ya pudieron encontrar algunas alternativas para lo que viene siendo Estados Unidos que lo podrán ver por televisión abierta de pago por Bainsport En Brasil lo podrán ver por Paramount Plus vía streaming En Chile por televisión abierta lo van a poder ver por Foxx1 y por Chilevisión Y en Argentina lo podrán ver por Foxx1 y Telefe que son los canales que estarán llevando a cabo o las transmisiones totalmente en vivo de lo que viene siendo la Copa Libertadores Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer Así que espero que les sirva de mucho y cualquier información, cualquier detalle o cualquiera sugerencia lo pueden dejar en los comentarios Así que pues bueno, esto sería todo por el video de hoy y nos vemos la próxima Hasta luego, chao Chao